¿Qué es la pensión de la pensión de la pensión de la pensión? ¿Qué hay que hacer? Pues atentos, aquí nos va a decir Florentino porque hoy arranca este registro. Buenos días. Buenos días, Karina, gusto en saludarla, un saludo a su auditorio y gracias por la oportunidad. Así como comenta, hoy reiniciamos, porque ya habíamos iniciado en agosto, el registro de personas de 65, 66 y 67 años en el programa de adulto mayor o de discapacidad. Son los 12 programas donde se están registrando. Iniciamos en agosto, recordemos que son cinco etapas, agosto, septiembre. Es cierto que fue los primeros, ¿verdad? Los primeros de agosto fue, ¿no? El día 13 de agosto se inició. Entonces, con los registros, ¿no? Entonces, se registró a los de la primera y segunda etapa, que son las personas más vulnerables. Y hoy continuamos con la tercera etapa, tercera y cuarta etapa. Esta semana de hoy, primero al día 6 de octubre, vamos a estar en la escuela primaria Pascual Pérez, que está ubicada en Bacuachi y General Piña. Al norte de Hermosillo. Colonia Berto Castillo. Todas estas colonias, si hay personas de 65 años cumplidos, pueden acudir a este punto el día de hoy. Para que se registren, deberán de llevar consigo sus documentos. Si son adultos mayores, deberán de llevar copias del acta de nacimiento, de la CURP, del INE y un comprobante de domicilio reciente. Vigente. En el caso de que sean personas con discapacidad, deberán de llevar, además de estos cuatro documentos, deberán de llevar el certificado de discapacidad y la identificación de discapacidad. Es bien importante ese tema que dice, porque muchos no lo llevan. Otra aclaración, cariño, es que si la persona tiene más de 64 años, o sea, la discapacidad del apoyo es hasta 64 años, porque ya teniendo 65 ya puede registrarse en automático en el programa de adultos mayores. Ok, ok, sin problema. Entonces, si una persona tiene 65 años y tiene alguna discapacidad, que por favor se registre como adulto mayor, no como persona con discapacidad. Ok, a ver, atentos, entonces, si usted ya tiene 65, no hay que buscar la discapacidad, se registra en el programa de adultos mayores. Eso queda claro, entonces. Florentino, ¿qué pasa con las personas que no estén en estas colonias y quieran registrarse, que quieran ir? Bueno, hemos mantenido ahí tres puntos, que es el norte, acá en el hábito de solidaridad 4, aquí en el centro, en la oficina que está por Pedro Moreno, número 66, quienes dan hasta las minitas. Hemos estado atendiendo personas que han llegado a registrarse. Y bueno, y estas colonias las estamos convocando, invitando al día de hoy para que pasen ahí. Igualmente, por ejemplo, la colonia Ley 57, que es una colonia bastante amplia, la estamos invitando para que acudan todas las personas de esa colonia de 65 años cumplidos, pueden acudir el día de mañana. El día 3 pueden acudir los de fraccionamiento Vía de Cortés, colonia C.N.A.O.P., colonia Carmen Sardán, Jacinto López, colonia Iste. El día 4 a los de fraccionamiento Santa Isabel, colonia Jesús García, fraccionamiento Isabeles. El día 5, fraccionamiento Los Manantiales, la oralicia Frías de López Nogales, fraccionamiento Los Arroyos, colonia San Lorenzo, fraccionamiento Misión. Y el día 6 a colonia Pueblo Nuevo, colonia Guadalupe Victoria, fraccionamiento El Mirador, colonia Lomas de Madrid, fraccionamiento Los Girasoles, fraccionamiento Los Ángeles. Esto es una recomendación para que vaya con orden. ¿Por qué por colonias? No, es una simple recomendación de nosotros, porque para que no lleguen toda la gente o todas estas colonias que estén cerca hasta este punto, el primer día o el segundo día. Sí, comprendo eso. Sí, pero de pronto a lo mejor un adulto no tiene acceso a esta tabla de las fechas, si te confundes o algo, pero lo ideal es que vayan. No, 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 puede ir otro día, no hay problema, pero es, bueno, es una recomendación para darle orden, pero si puede ir mañana o puede ir pasado, no hay ningún problema. Sí, porque, por ejemplo, aquí no sé, oye, la López Portillo, ¿cuándo? Entonces generó un poco ahí de conflicto. Lo que sí tenemos claro es que va a ser a partir de hoy y hasta el 6 de octubre, cualquiera de estos días, de todas maneras, la tablita se la podemos compartir. No veo la López Portillo aquí, ¿eh? Este, no viene, no, no viene la López Portillo en la zona. Bueno, también, también pueden consultar, recordemos, en la página de pensiónbienestarhermosillo.unison.mx, ahí pueden seleccionar, este, es muy sencillo, pueden seleccionar la pensión de 65 años, este, les pide la primera letra del apellido paterno, el programa que anda buscando, si se va a registrar por, como 65, mayor de 65 años o persona con discapacidad. Ok. Luego le pide la primera letra del apellido y la colonia donde vive. Continúa y le hace una serie de recomendaciones, que es el acta de nacimiento, la CURT, es el INE, que es el comprobante de domicilio en el caso de ser adulto mayor. ¿El acta de nacimiento tiene que ser original o copia? Sí, del nuevo formato, por favor, porque ya trae incluida la CURT, ¿no? Que eso ha generado un conflicto con, con, con algunos adultos. Eso es muy importante, sí. O sea, hay que revisar, o ir a sacar. Y también, Karina, muy importante, si alguna persona adulta mayor sabe que va a tener problemas posteriormente para ir a cobrar, para ir a un banco, para ir a un punto a cobrar, se recomienda, registre a una persona auxiliar, una persona que sea de su completa confianza, y cuando vaya a registrarse deberá acompañarlo esta persona y también llevar esos cuatro documentos para, para que quede registrado, que queden registrados. Los mismos documentos que va a entregar el adulto mayor son los mismos documentos que va a entregar la persona que lo va a auxiliar su asistente o su auxiliar para que pueda cobrar en algún momento o hacer cualquier trámite de la, de la pensión. Estas personas que se registren, ¿cuándo tendrían ya lista su, su primer pago de pensión? Bueno, pues, este, ojalá lo que se registren ahora, perdón, hoy en octubre, este, pues el siguiente bimestre, el siguiente pago sería noviembre, diciembre, pero bueno, depende de si queden activamente ya registrados en México, pero bueno, hay que estar pendientes, este, si no, el siguiente operativo es en enero, febrero, entonces, este, hay que estar pendiente nada más de, de cuándo le salga su primer pago. Florentino, los que, este registro que tenemos hoy, ¿va a haber otro hasta en febrero? No, bueno, mire, le comento, del, del uno al seis de octubre vamos a estar en la escuela Pascual Pérez. Del siete al once vamos a estar en el CUM, también registrando lo mismo, las mismas, el mismo programa. Del doce al quince vamos a estar en el Centro de las Artes de la Universidad. Ok, todavía hay tiempo entonces de registrarse, porque por acá me preguntan muy rápidamente, con unas preguntas, una persona que vive en la San Benito tiene sesenta y nueve años, ¿puede ir a la oficina o a la escuela primaria allá al norte? Puede ir a la escuela primaria, este, también del diecisiete al veinticinco vamos a volver al CUM y del veintiséis al treinta y uno de octubre vamos a regresar al Centro de las Artes para registrar a todas estas personas. Ahí hace una pausa, ya regresamos hasta en enero del veintidós a registrar la quinta etapa. Ok, todo octubre entonces va a haber registro, todo octubre. Todo octubre va a haber registro, sí. Sí, por acá pregunta la Mártires de Cananea, ¿cuándo? Mañana también se puede ir, sí, van a estar del uno al seis. Sí, sí, va a estar del uno al seis el día que pueda ir, que lleve nada más los documentos. Y luego dicen, tengo una hermana que es invidente desde nacimiento, tiene cincuenta y ocho años, entra en el programa, sí, como personas con discapacidad. Correcto, tendría que tener la tarjeta nada más. Sí, tiene, tiene cuántos, cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho, sí, pues puede todavía. Y es invidente, sí, sí puede entrar como discapacidad, cómo no. Por acá, ¿cuándo va a ser el primer pago? Ya lo explicaba, ¿será según el registro? ¿Habrá algunos abuelitos que puedan registrarse, quede completo su registro, otros que no? Bueno, la Zaguaro Final preguntan, y así van a empezar a cuestionar, es lo que le decía. También hay una persona que tiene sesenta y cuatro, no los ha cumplido. ¿El registro es cumplidos los sesenta y cinco? Sí. O si tienes un mes antes de cumplir sesenta y cinco, ¿puedes o cómo? Esos no, son sesenta y cinco años cumplidos. Ok, mi mamá tiene ochenta y seis y no la han registrado porque no tenía acta de nacimiento, porque se llevó a juicio, pero ya la tiene, pero no puede caminar, ¿cómo la puedo registrar? ¿Tiene que ir la persona o alguien? Que solicite, por favor, que se registre en el correo vacuna termosillo arroba gmail punto com, que solicite la atención domiciliaria para el registro de ochenta, ¿qué me dijo? Ochenta y cuatro, ochenta y seis tiene. Ochenta, bueno, que lo solicite ahí, por favor, y ya se programará algún servidor de la nación que acuda al domicilio ese registrarla. Nada más le pedimos que tengan, por favor, los documentos. Que los repita, por favor, los documentos. Sí, cómo no, son copias del acta de nacimiento, formato nuevo, INE, CUR y comprobante de domicilio. Acta de nacimiento, formato nuevo. CUR, copia de la CUR, copia del INE y copia de un comprobante de domicilio reciente. Y recordemos, pues, que esta persona, por lo que dice usted, no va a poder ir a un lugar a cobrar. Entonces, que tenga, por favor, un auxiliar y que tenga los cuatro documentos también en la auxiliar para que queden registrados. Los que se registraron en agosto, ¿cuándo les llega el primer pago, en la primera etapa? Pues hay que revisar ahora en noviembre a ver si ya les llega el pago. Este, también nos avisaron de la oficina de México que van a llegar unas tarjetas. Probablemente sean ya tarjetas de las personas que se registraron en agosto. Vamos a estar, este, visitando ahí a las personas, invitándolas para entregar esas tarjetas en cuanto las tengamos. Ya con la tarjeta es probable que ya ahora en noviembre ya les aparezca el pago en la tarjeta, ¿no? Le están preguntando los que ya dio esa respuesta, los que ya se registraron, pues, están esperando ya el pago. Tengo que irme a la pausa. Fronetino, me quedan pendientes del tema de vacunación, pero hoy es el último día. Ya lo hemos estado insistiendo acá para AstraZeneca segunda dosis. Y el registro que ya se abrió, abrió para personas de 12 a 17 años menores de edad con alguna comorbilidad. Así que, bueno, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Gracias a usted. Gracias.